Paz Vega, flamante, brillante presentadora de los Premios Platino. Claro, muy bien, muchas gracias. ¿Qué supone para ti estar presentando? Esto es como una fiesta de todo el cine iberoamericano. Hay un montón de gente, de actores, productores, presentadores, la prensa de un montón de países. Pues la verdad que es un momento muy emocionante y muy importante para la industria cinematográfica iberoamericana. Aquí hay directores de todos lados de Iberoamérica, hay actores, hay músicos, hay guionistas, hay productores. Y la idea de esto también es que de aquí, de este encuentro, surjan cosas. Tenemos mucho en común y también tenemos muchas cosas que nos separan y que nos hacen diferente. Y eso es lo rico, lo que enriquece, ¿no? Entonces, por eso siento que los Premios Platino son una plataforma importantísima para la industria. Vamos a estar presentando con Carolina Gaitán y con Omar Chaparro. No sé si habéis estado ensayando. ¿Cómo han sido esos ensayos y la relación con ellos? Pues una maravilla, la verdad. Es que es una suerte contar con ellos en esta edición. Y la química desde el primer momento ha sido fantástica. Muchas gracias y que vaya muy bien la noche. Gracias a vosotros, gracias. Gracias.